más regalos qué dice qué pasa chula qué pasa a ver qué dice hay muchos nombres mira dice dice crece ahí hermanos mío búscale otro no, vete para allá a ver, búscale voy a echar esta mesita para atrás poquito qué dice dice feliz navidad ese es de Gali acá es el tuyo mi amor oye puros regalos qué dice el tuyo no, ella ya lo sabe abro, abro, abro viene que te ayude ayúdale a abrirlo a ver eh mami Gali a ver ayúdale Camila mamú mamú qué es mija qué es mija sí, para que hagas figuritas a ver mira oh, qué bonito sí, es de tu prima dáselo es de tu prima qué bonito es para que hagas figuritas ahorita te ayudo a armarlo guau un cuchillo sí porque no te dice eso te puede dejar sí ven, Gali mira, ese también es ella no manches, Galilea ella me dijo ay, mi amor ay, mi amor ayúdale, ayúdale Gali qué es eso, mi amor a ver quítale la cinta de aquí déjate ayuda mi gana mi gana la cinta de aquí ayúdale ay, mi amor a ver, Gali a ver, Gali a ver a ver dale ayúdale ayúdale qué bonito ayúdale ay, tu pelo tu pelo así, mira estírala esta, mira espérame, espérame despacio espérale ¿qué mamú qué es? un moño ¿qué es eso? ah, para peinarla y para ti también mira mira es un lentes ¿vas a venir para acá, mamá? ven, mamá si vienes me traes la chamara por favor ay, pero no los quieres espejito, mamá a ver ah, déjame te ayudo a quitarla espérame a ver vamos a quitarla mira por acá, mira espérame guau guau dile guau ¿cómo se hace esto? ah, ahorita te enseñó cómo se hace espérame a ver mira déjame déjame la guau sacarla de aquí ándale ya mira ¡qué bonita! su vidi mami 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 mira su vidi está en clase mami espérame espérame no, no, no esa es de ella pónselo pónselo tú pónselo mami a ver están amarradís están amarradís dale el vidi dale su matalla ¿te gustó? sí mira ella así ándale ay sí mira su pinza ¿ya viste su pinza? para que la peines ¿te traigo una bolsita para que apunte sus cositas? mira ¿entonces andas Santiago allá con ellos? ¿sí? ¿Santiago? sí mira ¿qué es este? ¡mimi! ¡mimi! ¿mimi? ¿te hubieras bañado, mamá? no ah, sí es su bañito, mira mira no, pues no te ves, mamá te ves bien se cayó la teca se cayó su vidi bueno siéntale ahí es su bañito más regalitos, gracias a Dios mira, es su bañito está haciendo pipis y popis y a los que los trajeron peinala y a los que los trajeron no te ves son